Y chisme, güey. Y chisme interesante, güey. Chisme bueno, chisme de calidad. Resulta y resalta que mi querido, hermoso y guapo Chocas, nuestra queridísima Katy Vipi, por fin parece ser que se encuentra en proceso de atención psicológica, güey. Y la verdad es que eso me alegra un chingo porque pues ya le hacía falta al Chocas. He estado así, miré su canal por encimita, ya no hace tantas horas como antes. Se sigue aventando sus 7, 8, 9 horitas, pero ya no se avienta las 12, 11 horas que antes, güey. Se está tomando sus descansitos y eso la verdad es que está muy bueno, güey. Está grabando, está grabando. Así que amo a ver, amo a ver qué es lo que dice nuestra querida Katy, digo, nuestro querido Chocas sobre el tema. Tío, es que me da un poco igual el dinero, no lo pienso mucho. Está mal hacerlo, o sea, está mal que yo lo diga. Pero es que a mí me importa poco, tío, el dinero. Es de verdad, tío. O sea, no me preocupa el hacer inversiones o tal. Yo con tener dinero para hacer una buena comilona con mis amigos, invitarles a un viaje, darles a mi padre lo que necesiten, invitarlos a ellos también a viajar, a disfrutar de la vida. Ya, bueno, cabrón, pero es que tú estás en una posición muy chingona, ¿sabes? Y por eso no te preocupa tanto la inversión, pero siempre tengan una inversión, siempre tengan un guardadito, güey. Siempre es importante, chocas tú también, güey. Déjate mamadas, o sea, está muy cabrón que se te vaya a acabar el negocio, pero nunca sabes, güey. O sea, nunca está de más tener tu fondito de ahorro, tu pinche fondito ahí indexado, que te está dando una mierda al mes, pero no hay pedo. Que lo tengas ahí guardadito, güey, ya, para lo que se ofrezca, güey. No me importa mucho, tío. Ah, por cierto, se cambió la playera, ahora tiene una playera negra, güey. No le doy muchas vueltas a eso. En cuanto tenga mi casa, ya voy a estar tranquilo, ya he cumplido. Y ya, dure lo que dure el sueño, yo voy a traijar de ahí, voy a competir para ser el mejor siempre. Y si el sueño deja de funcionar, o simplemente me deja de gustar, de funcionar, no creo que vaya a dejar de funcionar nunca, pero si a mí me deja de gustar hacer contenido, porque me sale de la polla y lo quiero dejar, pues lo habré disfrutado todo lo que pueda. O sea, lo que voy a intentar es no quemarme mucho con este mundillo. O sea, quemarte, inevitablemente te vas a quemar, pero no quemarte demasiado. Intentarlo disfrutar todo lo que pueda, porque sé que es un sueño lo que estoy viviendo. Entonces no quiero darle demasiadas vueltas. Obsesionarse. La palabra yo creo que es obsesionarse, güey. Porque el cabrón sí está muy... O sea, sí se obsesionó mucho con este pedo del streaming y de ser el número uno. Que está bien, güey, está bien que quiera ser el número uno chingón, eh. O sea, porque no todo el mundo puede ser el número uno, pero cada quien encuentra su zona en la que está a gusto y donde quiere estar, güey. El Chocas quiere estar en el número uno y ser el número uno. Oye, chingón, eh. Tus modos y tus formas no me parecen las más correctas. Eso de andar congelando la basura y madres así es como de que no te cambies la pinche playera. Pues no sé, güey, como que no tiene mucho sentido, güey, ¿sabes? Como que no son cosas que tengas que hacer para ser el número uno, güey. O sea, puedes perfectamente sacar la basura todos los días y seguir siendo el número uno. O sea, en mi humilde opinión, güey, ¿no? Pero hay gente que está a gusto siendo el número cuatro, el número siete. Y que los que quieran ser el número uno vayan y se apartan la madre allá en la cumbre, güey. Vayan y rompanse los hijos. Yo aquí siendo el número cuatro, el número siete, estoy con madre, estoy a gusto. Inga es su madre, güey. Voy a disfrutarlo lo que pueda y luego me dedicaré a otras cosas seguramente relacionadas con este mundillo. Pero no me es necesario tener que vivir de grindear ni de tal, ¿sabes? O sea, no es necesario. Por eso yo tampoco pienso en inversiones. Porque no me... Es que me da un poco igual, tío. Cuando tenga tiempo libre, cuando deje de streamear tantas horas o tal... Que ya estoy dejando de streamear tantas horas y empiezo a tener algo de tiempo libre. Yo este viernes y este sábado estuve jugando al lore y estuve tranquilo. Y me vino muy bien porque estoy mucho mejor. Yo me noto mucho mejor. Estoy mucho más sano. ¿Cuántas veces me habéis visto cagarme en alguien desde que he vuelto? ¿Tres? ¿Dos? ¿El informante me pasó una? ¿Alguien por Twitter me pasó cuatro? Unas cuatro veces, ¿no? ¿Desde que volvió? No me parece tan exagerado. Cuatro. No me parece tan exagerado. ¿Cuántas veces me habéis visto meterle un rasteo a alguien fuerte? Ninguno. ¿Por qué? Porque ya no tengo... Tartaja. No volvió a hacer hate de 15 minutos. O sea... ¡Ah! Ok, 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 ok. Baja el número de horas de directo y baja el número de hate. Oye, está bien, ¿eh? O sea, esa regla de tres me gusta, me gusta. Estaría bueno que dejara de hatear en general, pero es su directo, es parte de su personalidad, es parte de su personaje. Nashe. Con la necesidad. Por cierto, Triunviratum, tampoco me grites, ¿eh, cabrona? O sea, no es para tanto. O sea, me lo pudiste haber puesto en minúsculas también, ¿eh? O sea, estoy ciego, pero tampoco tanto. Tampoco me grites. No me pongas todo en mayúsculas, por favor. ¿Entendéis? Porque aprendo. Y porque estoy mucho más tranquilo descansando más. Es que era un problema de presiones muy, muy grande. Obviamente, bueno, pues lo he hecho mal, lo he hecho una puta canada de cojones, pero lo utilizo para mejorar, ¿sabes? O sea, no tiene más. Aún así, sigo teniendo mal genio con ciertos comportamientos. Por supuesto, eso no va a cambiar nunca. La realidad es que no. Por cierto, hoy he hablado por primera vez con la que creo que será mi psicóloga. Con la que me va a ayudar con todo esto. No sé si al final va a ser... Celebration. Celebration. Quiero que me spameen. Este me sirve, güey. Este pinche mote, güey. Celebration. Me alegro mucho por el Chocas, güey. Qué bueno que por fin ya está yendo a terapia. Ojalá le sirva muchísimo. Ojalá sea una buena psicóloga y que le vaya muy bien en su proceso. Pero bueno. Sigamos. ¿Era ya o me va a delegar a otra persona más especializada con casos parecidos al mío? Hoy estuve hablando con ella hace unas horas. Y bien, en principio, a no ser que me vaya con otra persona, empezaré a finales de este mes. Porque no puedo empezar antes. O sea que empezaré cuando la primera cita que me puede dar. Me alegro, me alegro. Que será a finales de este mes. Qué bueno. En principio, seguramente vaya a ir con ella. A no ser que algo cambie y pueda empezar antes. En principio empezaré con ella. Y bien, tíos, yo estoy muy bien. Yo estoy mejorando y tratando de entender las cosas que hago mal. Y ya está. O sea, no tiene más. Me alegro mucho por el Chocas. Estoy muy orgulloso de todo igualmente. O sea, no estoy orgulloso de mis errores, pero sí estoy orgulloso de todo lo demás. Y ya está. No, no tiene más. He hecho las cosas de la manera que creí conveniente y algunas no eran las correctas. Para nada. Para nada. Muchas gracias, Guacasuar, tío. Muchas gracias a Chubi, a Funaiter. Oye, qué bueno, neta, eh. O sea, bromas aparte, Kativipi aparte y todo lo que tú quieras. Qué bueno, güey. La neta, me alegro un chingo por el Chocas. Y ojalá le sirva un chingo, güey. Qué bueno. A North Shadow, a Dani, a Drows, a Tatorrock. Lo más es que no es fácil, tíos. Porque yo podría ir a cualquier persona, en general, pero no quiero ir a cualquiera. Quiero ir a alguien que crea que puede ayudarme más que una persona que no esté especializada en casos parecidos al mío. Y no es fácil encontrar algo así. ¿Sabes? Y sobre todo porque quiero aprender a ser más feliz de lo que era. Porque yo pensaba que era feliz y no lo era tanto. Porque al fin y al cabo una persona que se hace cuentas para enzarzarse en peleas verbales con los gilipollas de internet es una persona que es ciertamente fracasada. Eso no es felicidad. Es una persona ciertamente infeliz. Las personas que se dedican a criticar a otra gente en internet son infelices. Exacto. Exacto. O sea, que yo pensaba que era feliz, pero no lo era tanto. O sea, tenía una felicidad profesional que me hacía cubrir todo. Tartaja, ¿crees que haya streamers con resentimiento hacia el Chocas como para no colaborar nunca más? Pues para todo hay gente, para todo hay producto, para todo hay clientela. Así que a lo mejor probablemente haya alguien que no es como que resentimiento, pero ahorita ya vaya a ser así como que vayan a ir con más cautela con el Chocas, güey. ¿Sabes? Que vayan a hacer así como de... Y primero déjame evaluar la situación, a ver cómo evoluciona, cómo le va, cómo se va comportando estos próximos meses. Y si veo que efectivamente el cabrón está mejorando y que en verdad se está preocupando por él y por su salud mental, yo creo que ya a partir de ahí ya empezaría la gente a decir Ah, ¿sabes qué? O sea, si el Chocas sí está tomando tiempo para él y para mejorar como persona, shinga su madre, que vengan las colaboraciones. La verdad, se le ha notado un cambio muy positivo en los streams. Aparte ha añadido más variedad para hacer las cosas interesantes y está buscando no exigirse de tantas series o tipos de stream. Por aquí habías puesto otro comentario. Aquí. Yo creo que el tiempo dirá quiénes colaboren con él. Ajá, o sea, todo el pedo con el Chocas es tiempo, güey. O sea, todo el tiempo lo va a ir contestando. Si va a cambiar como persona, si va a mejorar como persona, lo va a decir el tiempo. Si va a colaborar con otras personas o si lo van a invitar a más series, lo va a decir el tiempo. Si va a aprender de sus errores y se va a convertir en una mejor persona, lo va el todo con el Chocas en este momento, con lo de su salseo, con lo de su chisme, güey. El factor determinante y el que te va a decir las respuestas de todo es el tiempo, güey. Yo creo que es el que te va a estar la respuesta para todo con lo del Chocas es el tiempo. Lo personal. Hoy compartí un comentario bastante desafortunado, desgraciadamente. ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? Es que igual el Chocas no ha hecho cosas para jugar con alguien más. Es que el Chocas en realidad siempre ha sido muy solitario. Bueno, o sea, solitario. O sea, sus streams a lo que me refiero. O sea, yo normalmente cuando entro a streams del Chocas, el güey está jugando solo. Cuando jugaba al Legend of Zelda, jugaba solo. Al Terraria se ponía a jugar solo. En el League of Legends se ponía a jugar con Canecro o con Ibai. Pero así en una medida general, normalmente cuando yo entro, el Chocas está jugando solo. Y no tiene nada de malo. A mí también me gusta mucho jugar solo. O sea, a mí me encantaría ahorita comprarme el Lego Star Wars y aventarme 12 horas tirado aquí en la silla con el control pasándome el juego. Me mamame, me ultramamaría eso. Me encantaría. Obviamente por las cuestiones de la casa y de que ahorita estoy en modo full rata ahorradora con el dinero, pues no lo he hecho. Pero me pica todas las noches el querer comprar el juego y matarme aquí hasta las pinches 3 de la mañana jugando a esa vaina. Sí, Chocas dijo un comentario sobre ligar estando sobrio para ligar a chicas ebrias. Hay un clip de eso. Ah, no sé. Personalmente no era. No sé con ese. Ni lo sigo siendo. Me lo pueden pasar por Twitter. Porque no es fácil verlo. Cuando estás metido en el ajo, no es fácil verlo. No es fácil darte cuenta. De verdad, pensaba que mi éxito profesional era top. ¡Qué ojo! Que el hecho de que el Chocas se esté dando cuenta del error que tuvo con lo de Katy Bipi no quiere decir que el güey no la va a seguir cagando. Es humano al final del día y la va a seguir cagando con otras cosas. Todo es parte del proceso. No estoy diciendo que se le perdone las cagadas, pero no deja de ser humano. Y la va a estar cagando. Así como ustedes. Ustedes la habrán podido cagar con algo y la semana siguiente la van a cagar con otra cosa. Porque de eso trata la vida y de eso trata el ser ser humano. Estarla cagando constantemente. O sea, y aprender de tus errores. Todo y no lo es todo. La vida que hay fuera de los directos es mucho más importante de lo que yo estaba pensando. Sí, sí. Y eso me hacía pagarlo con los randoms de internet que están en su derecho de comportarse como putos gilipollas. Están en su derecho. O sea, al fin y al cabo están en su cuenta de Twitter desbardallando de la gente y creyéndose mejores que los demás. Déjalos. Si se crean lo que quieran. Tú síguelo tú y yo siento intentándose el mejor. Siléncialos. La mejor técnica es silenciar, ¿eh? La mejor técnica es silenciar. Yo, a la primera que veo un tuit así pendejón, silenciar, uf, felicidad más 10. Easy. Es a lo que te dedicas y que es tu puto trabajo. No contestar a los randoms de internet. Pero esto, no te das cuenta, tío. Yo ya lo he explicado muchas veces. Yo cada vez que reflexiono y que le doy vueltas me doy más cuenta, pero es algo que tenía muy interiorizado. Entonces, lo que hay. No hay más. Y una persona, pues, me va a ayudar a entenderlo un poquito mejor, a intentar llevarlo un poquito mejor. Y a que ya lo llevaba muy bien. Que yo lo llevaba de puta madre a principios del año pasado. De verdad. Me alegro. De verdad, yo lo llevaba muy, muy bien. Pero lo dejé de llevar bien, tío. Cuando empecé a grindear más horas. Exacto. Siento que todavía le afecta. Ha mejorado, es verdad. Pero bueno, no sé. Ya, obviamente que le afecta. O sea, es increíblemente reciente. O sea, es que es lo que les digo, güey. O sea, con el tema chocas, todo es tiempo, güey. Y las cosas van a llevar su proceso. Va a ser despacito, con buena letra. No va a ser de la noche a la mañana, güey. Y no me voy a cansar de repetir esta madre. Y en todos los extractos que han habido de lo del chocas desde que pasó lo de Katy Vipi, no me voy a cansar de decirlo, güey. Esto es un proceso que va a llevar tiempo, güey. Meses. Incluso hasta un año completo. Y puede que incluso hasta un poquito más de un año, güey. Porque esto no es enchilamesta gorda, güey. O sea, es ir viendo para adentro, como decía mi abuelita, güey. Bebiendo para adentro para que vayas viendo lo que está mal. Y vayas ahí cortándolo malo, sacándolo. Es un proceso, güey. Es un proceso que necesita tiempo, güey. Es una herida que necesita sanar y que necesita su tratamiento. Como cualquier otra herida, güey. Tú cuando tienes una herida, al día siguiente no está sanada. Está ahí todavía el remanente y hasta el tiempo termina de sanar la herida. Y es lo mismo aquí. Que esto es una herida interna. Pero al final del día no deja de ser una herida y necesita tiempo. Tartaja, deberías de hacer un programa llamado Enchilamesta gorda. Es un gran nombre. ¿Y de qué trataría, güey? O sea, me gusta que el título esté pegajoso. Pero ¿de qué trataría el programa, güey? De lo normal, durante varios meses, empecé a llevarlo mal. O sea, se me cruzaron los cables y empezó a ir todo a peor, todo a peor. Sobre todo el verano pasado, tío. Las vacaciones no me sirvieron para prácticamente nada. Encima me pasé las vacaciones con dos costillas rotas. Bueno, o sea, no descansé prácticamente. Fue muy tedioso, la verdad. Fue muy tedioso. Muy tedioso. Fuey, durante las vacaciones lo volvieron a funar. Que porque se fue a un concierto. Y, ay, ¿cómo se atreve a ir a un concierto cuando está de vacaciones? Es como, ¿neta, güey? ¿Lo están funando por eso? Es que él dijo que iba a ir a visitar a su familia. Pues sí, cabrón. Se fue una semana. Y de esa semana va a tomar un día para irse al concierto. Todavía le quedan seis días. Oye, neta, la gente. O sea, ¿qué pedo? Más pendejos y no nacen. Apolixo. Primeras comentarios en el chat. Espero que el directo sea de tu agrado. Cúmulo de sucesos de mierda, la verdad. Una movida personal. Falleció también un familiar mío hace unos cuantos meses. Fueron muchas cosas que me hicieron el solo pensar en lo profesional. Y de verdad que me he vuelto completamente tarumba. Me volví completamente tarumba. Qué verga es eso. Es ser tarumba, güey. Qué verga es eso. Es un tarumba, güey. Definición de la RAE. Atolondrarlo. Confundido. Ah, alguien atolondrado. Ah, ok, 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 ok. Y aún sigo estándolo, pero estoy intentando controlar un poco más y estar un poquito más sano mentalmente. Tarumba, la verdad. Por eso estoy intentando tener una vida un poquito diferente de la que tenía. Pero, repito, esto es algo que necesita meses de trabajo a nivel mental, a nivel personal. Y poco a poco lo iré cambiando. Y de verdad, no hay mal que por bien no venga. Exacto. No hay mal que por bien no venga. A mí, yo ya os he dicho muchas veces, no soy cancelable. Soy funable, pero no cancelable. Mi contenido sigue siendo muy bueno y yo sigo siendo la persona que conocéis, pero con sus defectos. Con defectos que tengo que pulir y que lo intentaré. Por mí. Egoístamente por mí lo voy a hacer. Y por la gente a la que quiero, no por vosotros. Voy a hacer, los motivos sean, güey. Pero mientras quieras cambiar para bien, bienvenido sea. Oye, muy bien por el Chocas. Me alegro, la verdad. Y espero que le vaya de putísima madre. Ahora, lo que me preocupa es el clip que me pasaron, güey. Este de aquí, güey. Que parece que es reciente porque sigue con playera negra y con 24,500 subs. Probablemente es del mismo directo más temprano o del día anterior. Qué mono el Chocas dando ideas de que no bebas para saber lo que decir para aprovecharte de chicas bebidas. Es un héroe. Fuera de coñas, yo cuando salía con mis colegas de joven de Farra, bebía zumos y me hacía... Y yo se escucha bajísimo. Se escucha bajísimo. Amigo de las camareras. Eso es trucazo, ¿eh? Eso es trucazo. Hay mucha gente así, ¿eh? Yo tengo... A ver, voy a tratar de traducirlo. Fuera de coñas, yo cuando salía con mis colegas de joven de Farra, bebía zumos y me hacía amigo de las camareras. Yo, de joven, me iba con mis amigos y tomaba juguito en lugar de alcohol para ligarme a las camareras. Eso es trucazo. Y el Chocas dice, eso es un trucazo. Eso es trucazo. Hay mucha gente así. Es un trucazo. Hay mucha gente así. Yo tengo colegas que no beben. Yo tengo amigos que no beben. Y que eran muy así, tío. Y que eran muy así. De ir a ligar con las chicas. Y que además se divertían mucho. Y además llevándose a las chicas. Que estaban, eh, que estaban, eh, colocadas. Que estaban borrachas. Que ellas estaban bailando, no sé qué. Y él no estaba colocado. Y que él no estaba borracho. Entonces él, para leer era muy fácil. Entonces para él era algo muy fácil. Ligar. Ligar. Porque claro, para una tía. Una tía que generalmente te vería como un 4. Porque para una mujer que en una medida general. Y estando sobria te vería como un 4. Te ve como un 7. Estando borracha te ve como un 7. Que está colocada igual que tú. Porque está borracha. A una tía que verías como un 4. La ves como un 7. Entonces es mucho más fácil. Al igual que tú como hombre. Mirarías a una mujer. Estando sobrio como un 4. Pero estando borracho la mirarías como un 7. Y tú encima estás sereno. Mides perfectamente tus palabras. Y encima tú estás sobrio. Y puedes medir tus palabras perfectamente. En vez de estar babeando. Y cayéndote contra las columnas. Entonces claro. Y él bebía unos zumitos tal. Y a tomar por el culo. Mi amigo se tomaba unos juguitos. Y a tomar por el culo. Y de puta madre. Y salía a ligar. Y de puta madre. Y se salía a ligar. Y se iba con una chica. Siempre. Era un crack. Fuera de serie. La verdad. De puto pro. De puto pro. Es todo. A río revuelto. Ganancia de pescadores. ¿A qué? Espérate. ¿Qué? Es todo. A río revuelto. A río revuelto. Ganancia de pescadores. Ganancia de pescadores. De puta madre. Cada uno que utilice la técnica que le salga de los cojones. Que cada uno utilice la técnica que le salga de los cojones. Es aprovecharse de chicas alcoholizadas. Literal. Es aprovecharse de chicas alcoholizadas. No comparto la opinión del clip. Pero pues bueno. Que también el chicas no está diciendo que lo haya hecho. Si está diciendo que técnica pro. Está compartiendo la idea. Pero no lo hizo él. ¿Sabes? No es igual de cancelable. Pero. Se mamó. Se mamó. Es que era Katy Vipi. Déjense de mamá. Pinches pendejos, güey. Ha, ha, ha.